Por favor, Matrioshka, revélate ante nosotros y quítate la máscara, ¡vamos! ¡Quítatela! 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 ¿Cómo se va a quitar eso? ¡Quítatela! 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 ¡Se va a tirar así como... ¡Quítatela! 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 ¿Quién es? ¡Valeria Maza! ¡Hola, Valeria! ¡Hola, hola! ¡Qué sorpresa! ¡Pero qué sorpresa! ¡A mí me valía más de más, sí que es súper modelo mundial! ¡Un aplauso para el brazo! ¡Espectacular! ¡La chusca de fila! Pero bueno, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido ahí debajo de...? Solo hay una, ¿no? No hay más gente. A ver, a ver. Yo creo que nadie en España ha descubierto que era Valeria. No, imposible. Cuando llegaron a Brasil me asusté un poquito, ¿no? ¡Claro! Yo vi peluches y me fui a Xuxa. Es verdad, no está nada mal. Hay un aire, hay un aire. Del otro lado del charco, ahí me asusté un poquito, pero dije, ¡ay, no, estoy a salvo! Mira, yo lo he pasado fenomenal, me he divertido muchísimo, me han cumplido el sueño de poder cantar en un plató, que es algo que a mí me encanta, y nunca lo había hecho en otro lado que no fuera a la ducha. Así que, feliz, la verdad que feliz. Y acá está esta mamá. Ya está, maravillita. Ya ha venido para cuidarnos a todos. Estás espectacular igualmente. Espectacular. Valeria, has cantado genial, has bailado dentro de esa cosa increíble, y con lo que yo te conozco, ¿cómo es posible que no supiera que eras tú, mi amor? Las pistas eran complicadas, porque el selecto club, valorar talentos, a lo mejor hay algo que nos quieres explicar de las pistas. ¿Por qué he participado de jurado en diferentes oportunidades? No, y sobre todo que formaba parte de un club selecto, que yo creo que se refería, claro, a esos años 90, donde ella era una de las cinco top models más grandes del mundo. Gracias, bien, Mónica, ahí, bien, Mónica, muy bien, ahí estaba. Bien recordando, bien recordando. Bien, bien, bien. No, el desafío más grande era tapar el argentino, para que no se dieran cuenta, o sea, la tonada. El acento, sí. El acento, que me ha llevado mucho tiempo, que no se note. Y después te diría que me siento muy feliz de estar aquí adentro, pero no es muy cómodo. Cómodo, cómodo no es, ¿no? Pero bueno, ha sido la verdad que un juego y una experiencia increíble, así que feliz de estar aquí. Valeria, ¿lo saben tus hijos? Mis hijos saben que mamá está trabajando, pero no sabían que estaba aquí adentro. Así que ahora se van a llevar una linda sorpresa de ver a mamá y de escuchar a mamá cantar, que ellos piensan que es algo que lo hago terrible, pues escúchenme ahora. Claro que sí, claro que sí. Oye, ¿y alguna conexión con Matrioshka y con la máscara? Me encantó el simbolismo de la madre, el simbolismo de que hay muchas mujeres dentro de Valeria. Y entonces era como, bueno, traerlas a todas aquí a la vez, por eso tan grande, porque hay muchas. El halago más grande que me han dado es que todos me confundieron con cantantes. Eso se los agradezco enormemente. Pero la parte enseguida. Yo dije Carmele Marchante, bueno. Bueno, podría valer, podría valer. Logramos despistarlos y ahora me encanta sorprenderlos. Bueno, bueno, pero aún queda, aún queda, porque nos queda otro famoso por desenmascarar que saldrá del segundo trono de la noche. Antes queremos verte cantar a cara descubierta. Sí. Así, ahí, delante de todo. Así que la artista, antes conocida como Matrioshka, Valeria Maza, con todos ustedes. Claro que sí. Vamos. Venga. 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 ¡Bien! ¡Al plató de Mazinger! ¡Gracias, Valeria! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Besos! Nada. ¿Es amiga tuya? Lo sé. ¡Matryoska! ¡Ya te extraño! Bueno, me encantó cada momento que vivimos juntas. Así que te voy a dejar aquí en el museo. Prometo venir a visitarte. No me olvides. Yo no te olvidaré. ¡Chao, Matryoska! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! Para vosaros, California, ¡Buen, VEO A